Villa Ayes es una ciudad del Paraguay, capital del departamento de Presidente Ayes, conocida también como la Puerta del Chaco Paraguayo o la Ciudad de los Cinco Nombres. Fue nombrada por un decreto presidencial firmado en 1879 en honor al presidente de los Estados Unidos, Rutherford Ayes, quien, el 12 de noviembre de 1878, finalizada la Guerra de la Triple Alianza, dictó el laudo arbitral resolviendo la disputa de límites entre Argentina y Paraguay. Hasta ese momento la localidad era conocida como Villa Occidental y fue el asiento provisorio de las autoridades del denominado Territorio Nacional del Chaco que abarcaba las actuales provincias del Chaco y Formosa. A partir de este suceso, Argentina debió trasladar la Villa Occidental y buscar una nueva sede para estas funciones, tarea que le fue encomendada al secretario de la Gobernación del Chaco, Coronel Luis Jorge Fontana, quien eligió en la actual ciudad de Formosa el sitio para la futura capital. Villa Ayes está ubicada a 33 kilómetros de la ciudad de Asunción y fue fundada en 1786 con el nombre de Amancio Cue, por el sacerdote Amancio González Escobar. Luego se llamó Reducción Melodía en homenaje al gobernador Pedro Melo de Portugal y Villegas, representante de la corona española, pero al poco tiempo recuperó su nombre anterior. En tiempos de Carlos Antonio López, se repobló con los colonos franceses venidos de Bordeaux y por acta fundacional de 1855 tomó el nombre de Nueva Bordeaux. Sin embargo, los europeos no resistieron las penurias del inhóspito territorio chaqueño y regresaron a su ciudad de origen. Por ello, en 1856 fue renombrada como Villa Occidental y finalmente, en el año 1879 recibió la denominación actual de Villa Ayes. ¡Gracias por ver el video!